La viable significa que pueda seguir por sí misma sin necesidad de que estemos enfrentados sin necesidad de crear antagonismo, sino más bien es tener ideas afines que nos permitan poder desarrollar nuestras habilidades conocimientos como Kenpoise. Entonces, todos los que están aquí presentes supongo que quieren y comparten esta idea de crear una web viable de Kenpoistas que buscan nada más que la expansión del sistema Kenpo. Ese es el único propósito de este webinar es que el Kenpo ocupe el lugar que se merece dentro de las artes marciales. Entonces, si ustedes están de acuerdo con eso, pueden darme like, pueden decir que sí. ¿Ok? Muy bien, entonces El Propósito Sangre, Sudor y Lágrimas Le puse ese título porque realmente el Kenpo necesita de gente con propósito que después que esté dispuesto a derramar sangre, sudor y lágrimas porque este arte esté en otro nivel. Y quise compartir esta foto de mi maestro del Gran Máster de Blavid Taito porque es una de las personas que he visto y me ha contado que ha hecho su mayor esfuerzo y su dedicación al sistema Kenpo. El Gran Máster de Taito entré a Kenpo desde los 17 años y ya enseñaba antes de que yo naciera ya estaba enseñando. Imagínense todo un tiempo como 50 y pico de años recién estuvo de cumpleaños esta semana que pasó cumplió 74 años y a su edad sigue dando seminarios por todo Estados Unidos y por todo el mundo. Entonces nos gustaría llegar a esa edad en esas condiciones y seguir compartiendo este arte, ¿verdad? Entonces no sé si a ustedes se les hace real esta idea de tener el mismo propósito y que estemos dispuestos a defender sangre su doble y la y más en el camino. Y las acciones siempre requieren de algo de sacrificio. Muchos hemos sacrificado tiempo, familia, dinero, bienes y hemos hecho diferentes tipos de sacrificio. Hemos buscado tal vez dejar intereses personales y en mi caso personal pues yo dejé la vida como contador público para dedicarme al Kenpo porque esto es lo que realmente me apasiona y me encanta hacerlo. Entonces he dedicado los últimos 20 años de mi vida al entrenamiento del Kenpo y a la enseñanza. Y también como te digo aquí incluso a veces tu patrimonio. A veces he invertido más dinero en Kenpo que en tener algo como el patrimonio. Entonces ¿por qué? He priorizado el tema de que las personas se merecen beneficiarse de este acto y a través del trabajo duro y de ser capaz de ayudar a otras personas pues la parte económica, la parte patrimonial vendrá como un resultado del trabajo. y esto mi amigo es la clave para la expansión del Kenpo. Ok, entonces vamos a platicar de esto. ¿Cómo va? hasta ahí, cuenten. Si me ven cuéntenme. Bien, sensei, todo claro hasta el momento. Oye, entonces cuéntenme qué entendieron con esta parte del propósito de sangre, sudor y lágrimas. Vamos, sensei, ¿me escuchan? Sí, escucho muy bien. Pues lo que, bueno, a mí me pasó al dedicarme también a las artes marciales en Kenpo, lo que pude observar que es un compromiso, una responsabilidad y más que todo una disciplina porque la disciplina es el talento. Yo también dejé familia, dejé amigos porque este es un reto, ¿verdad? Que alcanzamos todos, ¿verdad? No muchos tienen este compromiso, esta disciplina para lograr el objetivo que uno quiere, ¿verdad? Que es la pasión, ¿verdad? Que corre por las venas, ya el Kenpo se vuelve ya como una familia, ¿verdad? Y lo corre por la sangre, por las venas y por el corazón, ¿verdad? Igual también dejé mi trabajo, mi negocio por dedicar a enseñar a otras generaciones. Me ha abrido campo, he aprendido mucho, y sigo aprendiendo hasta el día de hoy. Esa es mi opinión. Excelente, gracias, René. Parte importante, acuérdense que todos necesitan un propósito en la vida. Un Kenpo sin propósito es como ir a la guerra sin armas, ir a la guerra sin ninguna razón. en la guerra o en la batalla diaria que nosotros tenemos por dar a conocer nuestro arte, por dar a conocer nuestra pasión hacia las artes marciales y en especial a este mundo de Kenpo, pues necesitamos que se genere un impacto más fuerte y más profundo en la sociedad. pero sólo se logrará cuando nosotros tenemos la responsabilidad de impulsar con cada uno de los Kenpoístas que estén trabajando hacia un mejor desarrollo del arte, hacia un mejor trabajo en el arte. ¿Qué opinan ustedes? Juan, ¿vale, René? Escucho. No, totalmente de acuerdo, con lo mismo que usted dice. Sí hay que tener un propósito de vida y un proyecto de vida hacia dónde queremos llegar porque sin objetivos claros y sobre sin proyectos y nada estamos perdidos totalmente. ¿Verdad? Estamos totalmente imagínate un tiempo sin propósito. ¿Por qué entrenar Kenpo? Se ha hecho esa pregunta una vez ¿por qué entrenar Kenpo? No porque seleccionaste ese Kenpo como antes sino porque es importante entrenar Kenpo para tu vida para la sociedad ¿por qué sería importante entrenar Kenpo? Le dejo esa pregunta. Ahora, ¿cómo puedo mejorar el Kenpo? ¿cómo puedo hacer que el Kenpo se vuelva un arte pero también ¿cómo hacer que el Kenpo se vuelva mi estilo de vida? ¿Cuántos de los que nos miran viven del Kenpo? ¿Cuántos tienen compromiso al 100% con el Kenpo? No le das el tiempo que te sobra. le das tu tiempo para crear algo mejor. Entonces, ¿me explico? Yo entreno Kenpo de lunes a domingo y doy clases de lunes a domingo porque vivo en ese ¿tú cuánto tiempo le estás dedicando al Kenpo? ¿cuánto tiempo estás dedicando a tu estudio en el Kenpo? ¿cuánto tiempo estás trabajando por el bien del Kenpo? Porque no es lo mismo entrenar Kenpo que dedicarse a trabajar por el bien del Kenpo o para el mejor desarrollo del Kenpo. No sé si me explico cuéntenme ¿qué opinas? Para tu interacción si no pues fíjese maestro que respecto a la pregunta y el tema que está tocando lo que usted dice sí es muy importante primero estudiarlo conocerlo entrenar capacitarse entenderlo porque yo puedo tener una versión de mi Kenpo pero el alumno es diferente cómo encaminarlo cómo que él entienda tengo que darle las herramientas a él para que se vaya enfocando lo que quiere construir y llegar muy lejos siempre es un reto para ellos y tratar de motivarlos para alcanzar esa meta ese objetivo porque también el Kenpo nos enseña en la vida ¿verdad? Esto es un reto en la vida hay una pérdida de un trabajo hay que superarlo hay que seguir hacia adelante con una mente abierta con un enfoque no darnos por vencidos ¿verdad? Siempre le digo a ellos tienes que ser como un cinta negra que nunca se da por vencido entonces ese lema siempre les encalco a ellos que todo lo que logren el sacrificio el sudor al final va a llegar el éxito ¿verdad? ahí está el secreto del trabajo duro para llegar al éxito ¿verdad? esa es mi opinión excelente muy buen punto de vista los campoystos necesitamos mucha ayuda de los otros campoystos porque no vivimos solos somos ermitaños entonces es complejo poder llevar en una sociedad algo solo el propio señor Parker necesitó ayuda de sus estudiantes para poder expandir el y fíjense cómo su trabajo y su responsabilidad nos ayudó y nos sigue ayudando yo no conocía al señor Parker pero estoy practicando algo de su creación estoy enseñando algo de su desarrollo de su interés de su trabajo imagínate que el tiempo se desarrolló cuando yo ni existía en este mundo y cuando empecé a entrenar no estaba completamente desarrollado pero ya llegó miren cómo tuvo que pasar de Estados Unidos a Chile a Ecuador y a cada uno de sus respectivos países pero es porque alguien tomó la responsabilidad de conocer alguien tomó la responsabilidad de llevarlo más allá de continuar más adelante entonces eso es súper importante por eso quiero compartir desde la siguiente lámina permítame un segundo entonces como te digo aquí las acciones siempre requieren de algo de sacrificio bien sea de tiempo de interés personal incluso de patrimonio y esto mi amigo es la clave del éxito para la expansión ahora la pregunta que tú te vas a hacer en este instante es ¿ayudaste? fíjate que si triunfamos tú triunfarás como tiempoísta el tiempo crecerá y todos tendremos una mejor vida ahora quiero saber la respuesta a esta pregunta ¿ayudaste a que el tiempo se expanda? ¿lo hiciste de buena manera? ¿lo hiciste de mala manera? ¿lo hiciste con el 100% de tu capacidad? ¿lo hiciste con el 25% o el 50% no le diste toda tu capacidad? entonces pregúntate ¿cómo estás ayudando el tiempo a desarrollarse? pregunta difícil ¿verdad? o una pregunta fácil dependiendo del punto de vista así que tú has hecho realmente algo por el bien del tiempo dando tu 100% de tu capacidad o simplemente fuiste un espectador es como si lo ponemos en una analogía como en el cine unos son los actores y otros el público el que mira la película pero que no intervino en la actuación no intervino en la producción no intervino en la realización no intervino o en la masterización no intervino en ninguna de las partes y simplemente mira la película y después la puedes criticar y puedes decir ¡ay! que fea película o ¡ay! que buena película o pudo haber sido mejor o X actor lo pudo haber hecho mejor no dio su mejor papel como en otra película ¿verdad? es fácil criticar cuando no se está envuelto en medio de ¿verdad? entonces como que en puestas es muy importante saber en qué puesto estoy ¿soy el protagonista o soy el espectador? o si quiero ser protagonista o quiero ser siguiendo o seguir siendo un espectador ¿qué quiero ser? ¿en cuál de los dos lugares quieres estar? ¿me explico? porque es muy fácil tomar una decisión de ser actor de la transformación del campo no transformación de cambiar o alterar el sistema para nada pero si una transformación de ser un campo de mejor calidad un campo con mayor cantidad de integrantes o mayor cantidad de miembros dentro de las filas que no importa la organización no importa el parche no importa nada lo único que importa es que haya más practicantes de que entonces el campo tiene que trabajarse como les digo yo como sistemas multinivel en el sentido en el sentido de que tienes que estar invitando mucha gente a que participe de qué tienes que estar invitando mucha gente para que vaya a tus clases es que estar cada día invitando más gente para que vaya a tus seminarios o vaya a los seminarios de tu maestro y esto es un punto muy importante apoyar a tu maestro para que él pueda seguir subiendo si él sube tú subes si él mejora tú mejoras pero también pasa lo contrario si él no está subiendo no está mejorando tú tampoco lo hagas y de pronto dices ah es que ya no me enseñes que bla 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 y te retiras y deja a tu maestro pero te das cuenta que tu maestro necesita de tu potencial para que estés impulsando y subiendo supongo que todos los que estamos aquí somos cinturones negros ¿verdad? ¿cómo te sientes cuando se van estudiantes? ¿o cuando se te van cinco o seis? entonces cuando el señor parque creó el campo creó un sistema y lo dejó tan bien hecho para que simplemente lo apliques para que simplemente te ayudes a ti mismo y ayudes a otros a través de este sistema a mejorar la calidad de vida de las personas mejora su calidad de vida mejorando su seguridad mejorando su confianza volviéndolo más dinámico mejorando su bienestar fíjate que tus cinturones negros o tus alumnos van a ser tu reemplazo ¿cuál va a ser tu legado cuando ya no estés? para decir a ese maestro si hizo algo este maestro no hizo nada o simplemente hizo lo mejor decidió lo mejor de sí y gracias a que esa persona ese maestro me inspiró hoy puedo hacer algo similar para mantener su legado fíjense cómo es importante utilizar el término legado hay personas que toman responsabilidad por el legado del señor Parker y hay personas que no toman responsabilidad por el legado del señor Parker que hacen cualquier otra cosa pues comienzas a mezclarlo con cualquier otra cosa pensando que eso va a ser hacerlo mejor pero en realidad no están haciendo nada porque la verdad la contribución hacia el arte es hacerlo diseminar que haya más practicantes como hasta ahí tienen dudas o preguntas déjenme saber por favor entonces ¿cuál sería la manera correcta si me pregunta ¿cuál sería la manera correcta de actuar si se va un alumno? bueno hay cinco maneras correctas de manejar cuando se va un estudiante la primera es saber preguntar por qué se va la segunda es ver que no entendió porque fíjate que hay un fenómeno en el estudio en cualquier área que uno deja un estudio porque no entendió algo entonces no entendí esto y me volé volar de lo que se puede en los casos la otra es que esa persona tuvo rupturas de comunicación de realidad de afinidad con el instructor o con algún compañero y esa ruptura emocional hizo que la persona se vaya hay otras fuentes como que la persona puede haberse quedado sin trabajo o tuvo una pérdida que también puede haber existido por eso y la otra razón es que la persona no entendió el tiempo pero no era para él fíjate aquí es un punto muy importante normalmente las personas que inician en las artes marciales muy pocas son apasionadas desde cero no he visto muchas personas que se han apasionado desde cero pero se va creando una pasión conforme los vas practicando y los vas entrenando y hay un fenómeno muy interesante que muchas veces el tiempo te da lo que necesitas y cuando ya encontraste lo que necesitas te vas muchos lo pudieron haber encontrado en cinturón blanco cinturón amarillo cinturón café cinturón verde no sé encontraron lo que buscaban y como ya se sintieron realizados y bueno porque ya encontraron lo que buscaban hay otras personas como nosotros igual en mi caso personal yo me apasiono del tiempo y sigo estudiando porque cada día aprendo algo nuevo sobre el tiempo cada día tengo un nuevo punto de vista sobre el tiempo cada día tengo un dato nuevo que estoy estudiando repasando entonces yo soy apasionado al estudio y a la investigación yo creo un libro en donde resumí mi experiencia de más de 5 años dedicado a las artes marciales sobre métodos de enseñanza y educación yo soy un maestro no solo en el sentido del tiempo como título porque soy octavo grande y octavo grande de cinturón negro que llamas a su 6 máster o maestro de profesión no solo por el grado sino porque siempre he enseñado desde pequeño me ha gustado enseñar y compilé una gran serie de conocimientos sobre la educación hoy comparto uno con ustedes pero por ejemplo yo creé este libro que se llama el curso de campoísta calificado al magro tiene toda esta cantidad de información sobre cómo enseñar el campo con esa información de los diferentes métodos que puedes utilizar para enseñar el campo no solo el campo lo puedes aplicar a cualquiera entonces en este folletito que tiene como 330 páginas resumir en 330 páginas 25 años de experiencia dedicado a enseñanza de las artes marciales y eso es mi estimado amigo lo que debemos hacer cuando un estudiante se va te planteé cinco soluciones puedes ver cuál te funciona muchísimas gracias por tu pregunta muy buena ¿hay más que alguna que te pregunta? con mucho gusto José Avento bueno si no hay más preguntas pues finalizamos el webinar del día de hoy siempre agradecerles por haberse conectado agradecerles por sus preguntas por su tiempo espero no haber sido muy directo muy drástico las preguntas y en el planteamiento no todo bien aprendimos de usted un poco así que por eso uno mismo opta por por buscar y aprender bastantes cosas porque el tiempo eso es lo que nos da la herramienta seguir aprendiendo día 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 porque como estudiante y apasionado para dar enseñanza a las generaciones tenemos que hacerlo de la misma forma para que ellos den un mejor campoyista y como artista marcial sí sí concuerdo contigo fíjate lo importante que es saber transmitir correctamente el conocimiento yo siempre les digo a mis estudiantes en especial a mis cinturones negros aprende bien para que enseñes bien una vez el maestro Larry me dijo acuérdate Roberto que lo que aprendes no es para ti es para los que vienen detrás de ti entonces siempre me preocupo de aprender bien de estudiar bien de analizar el sistema y una una vez estuve cuando una de las veces que vino el maestro Larry a Ecuador iba llevándole hacia el teleférico que es como un lugar muy alto que está como a tres mil cincocientos metros de altura quito ya de por sí es alto estamos a dos mil ochocientos metros de altura y el teleférico quedaba más arriba casi tres mil y algo y mientras subíamos el teleférico el maestro Larry dice mira el cielo está haciendo gathering clothes dime que así no lo entendí hasta después de unos cuantos meses a qué se refería con ese maestro Larry porque tiene una forma muy peculiar de enseñar entonces él enseña y si tú le cachas o le entiendes te sigue enseñando y te sigue dando datos de información pero si ve que no estás preparado pues ahí la corte ya no te enseña nada más entonces cuando me di cuenta dije eso me quiso decir pues ahí les dejo un tip para que estudie una técnica gathering clothes o juntando nubes creo que se dice en español o nubes juntadas ahí tienen una buena enseñanza de cómo aplicar gathering clothes a la vida diario entonces un maestro siempre está enseñando no sólo en el tatami o en el mate como dicen los gringos sino en las partes más importantes de la vida que es la cotidialidad si tú eres capaz de enseñar a tus alumnos en la vida diaria en el tatami o en el mate va a ser súper fácil cuando aprendes a usar el kenpo y lo relacionas con la vida diaria pues yo no lo había entendido en esa época y después de un tiempo lo entendí pues la siguiente visita ya estaba más como decimos acá más pilas más atento y él puede aprender más y exprimirle más al maestro porque un maestro enseña de acuerdo a la capacidad del estudiante no puedes exceder la enseñanza de la capacidad del estudiante tienes que darle a su nivel para que este estudiante pues lo pueda aprovechar y lo pueda disfrutar porque si le enseñas demasiado arriba a su nivel se va a volar es como que a un cinturón blanco le enseñas la forma cual ¿cómo crees que le va a ayudar? muy bien ¿verdad? entonces fíjate cómo es esta la kepo está construida en niveles de habilidad de comprensión entonces sabes que tienes que enseñar de primero las posiciones antes de enseñar una forma tienes que enseñar los elementos que componen la forma por separado ¿me explico? entonces primero enseñas los bloqueos los suspens las maniobras el principio del reloj cuando hayas tenido todo esto poco enseñamos forma no vayas a enseñar la forma sin haberle más elementos con los cuales poder actuar y pensar pues asegúrate muy bien que entienda que es una transición asegúrate muy bien de que entienda que no son muchos términos técnicos no lo abrumes al estudiante que recién empieza con términos técnicos déjalo que los vaya descubriendo gradualmente trata de enseñarle lo más simple que puedas para que lo entiendas y después con el tiempo conforme vaya a la módula del gusto le vas a enseñar a otro nivel con otros conceptos enséñale y ayúdame a comprender cómo generar poder con los principios de poder enséñale y asegúrate que entienda cada uno de los principios de poder muy muy bien para que pueda ejecutar una buena forma ¿me explico? no puedes enseñar una forma o una técnica si no tiene un contexto si no tiene una base entonces uno de los grandes errores que yo miro al momento que veo que hoy estás moverse es que veo que no entienden lo que hace solo entiende una parte de la empresa personal pero no lo que está atrás de ella ni que hace que funcione ¿cómo puede ser que funcione una técnica? no es que las técnicas no funcionen no es que las técnicas estén destactualizadas significa que no se comprendió lo que le da la potencia le da la fuerza a la técnica pues bueno ahí te dejo esos tips espero que te sean de ayuda y nos vemos en el siguiente webinar muchas gracias por conectarte buenas noches bendiciones gracias